Vamos a hablar bajo el tema Un extraño viaje misionero Un extraño viaje misionero A nosotros, los seres humanos, nos encanta hacer cosas y alcanzar logros Por eso cuando se habla de la obra misionera y del trabajo que se hace en la obra misionera hay que distinguir y poner aparte que verdaderamente es una carga y que es un deseo de aventura Porque de alguna manera también nosotros somos dados a hacer las cosas de aventura Usted va a ciertos parques y son parques donde hay deportes de aventura Uno mira aquí en la ciudad y esa ciudad está ahora último en ese ambiente de los deportes de aventura y usted se pone por aquí y mira hacia esas colinas montañitas pequeñas de allá y usted ve que hay unas maripositas volando y usted se acerca más y no son unas maripositas volando son unas cosas así como una cometa grande y hay unas cuerdas y una silla colgando esa cometa y usted mira más cerca se da cuenta que en esa silla va una persona y a veces van dos personas ¿Qué están haciendo? Un deporte de aventura Les gusta lanzarse con eso y volar y hacer piruetas hasta que ya se cansen y vuelvan y aterrizan Algunos pues no alcanzan a aterrizar Algunos se han golpeado y no se han aterrizado y algunos pues han partido a la eternidad tristemente Pero hay así un deseo en el ser humano de hacer cosas Usted ve que en esos parques de diversiones los juegos son unas cosas grandes unas máquinas que hacen así que hacen así que dejan a la gente cabeza para abajo y toda esa cuestión a la gente le gusta a la gente le gusta experimentar esas cosas De alguna manera cuando nosotros hablamos de obra misionera algunas personas con espíritu aventurero nos imaginamos yendo por la jungla por la selva con unas botas grandes gruesas y nosotros somos los héroes vamos haciendo la exploración del terreno cruzamos los ríos saltamos por las montañas nos enfrentamos a los leones pero la obra misionera no es saltar los ríos y enfrentarse a los leones o cruzar de roca en roca la obra misionera es las almas perdidas llevarles el mensaje de la salvación no se trata de una aventura se trata de una misión eterna llevarle a la gente un mensaje real vivimos en un mundo malo yo no diría malo yo digo malísimo hermano la naturaleza del ser humano usted vio lo que pasaron ahí en la en las pantallas aquí cuando se presentó un video hace unos dos o tres minutos vieron lo que se presentó ahí dos mujeres y para eso una con títulos de administración pública a nivel local o sea el ejemplo de la suciedad porque no es el ejemplo de la sociedad es el ejemplo de la suciedad ay pastor ya me va a meter por ahí no es que ya estoy ahí no me voy a meter ya estoy ahí esa es la verdad es un mundo malísimo corrompido hasta la saciedad no hay adjetivos calificativos que sean suficientes para declarar como el ser humano se hunde en el pecado y se cumple exactamente las palabras del profeta cuando dice a lo bueno le llaman malo malo y a lo malo le llaman bueno entonces el mensaje del evangelio ¿cuál es? ah pero el mensaje del evangelio es ir y decirle a la gente vea se equivocó va por el camino erróneo y ese camino lo lleva a la muerte no estamos hablando de la muerte física estamos hablando de la muerte espiritual de la separación del ser humano de Dios ese camino lo va a llevar a una eternidad sin el derecho a la comunión con Dios esa es realmente la obra misionera alcanzar a la gente con un mensaje real y a veces la obra misionera no parece tanto la aventura que algunos a veces al estar en buenas condiciones en buenas circunstancias pues nos imaginamos todo a mi si me gustaría ser misionero usted notará que hay mucha gente que no le gusta evangelizar sin embargo dicen que quieren ser misioneros o no le gusta evangelizar usted le dice por ejemplo que el próximo sábado hay un evangelismo masivo yo quisiera ver a todos los misioneros en ese evangelismo porque cuando usted le habla de la obra misionera eso aparece en los muchachos los que son como llaman eso se le llaman así hoy día que son todos así gomelos gomelos bueno aparecen todos los muchachitos gomelos los adolescenticos las adolescenticas dijo un hermano los niños las niñas el que no el que hace rato no organiza su ropa que la tiene un poquito como desgastada parece un hippie el que no se peina bien que parece por allá un modelo punk el que se bueno todo tipo de personas cuando dice mi misionero pasa al frente y todo el mundo llora porque en el fondo confunde y piensa que la obra misionera la esencia de la obra misionera es la aventura no hay tal la esencia de la obra misionera es llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas la esencia de la obra misionera es comunicarle a la persona que no conoce a Cristo que así como está está perdido que el Señor Jesucristo lo ama lo quiere salvar que si le entrega su corazón a Cristo se va a salvar esa es la verdadera esencia de la obra misionera es evangelizar usted quiere ser un misionero si lo espero el sábado aquí vamos a ver que tan misionero quiere ser y lo espero voy a hablar en términos muy criollos lo espero bien oradito o sea que haya orado suficiente lo espero bien ayunadito debe haber ayunado lo espero bien organizadito así que parezca como una persona seria que va a llevar un mensaje serio porque no necesitamos gomelos para llevar el mensaje el mensaje de Cristo no puede llevar con gomelos porque tendríamos un desastre espero a la jovencita con una ropita bien organizadita bien bonita bien si que se peinó bien y se arregló bien pero no que va por allá a mostrar que es un artista de Hollywood con una ropita decente sueltecita que no le quede apretada que no que no va a vender su cuerpo va a predicar el mensaje del evangelio o sea espero a los muchachos con esa decencia que hay en una persona que de verdad Cristo lo ha cambiado amén hermanos ese es el mensaje del evangelio ese es la salvación y espero que siga haciéndolo continuamente para la gloria de Dios ahora que más pues mire que hay cosas que parecen si aquí está el ideal de algunos de la obra misionera lo que piensa la aventura y aquí está en la palabra las realidades gente que está dispuesta a hacer lo que Dios desindicó que hicieran con la única satisfacción de ver a las personas recibir a Cristo sabiendo que un día nos veremos juntos en el cielo esa es la única satisfacción la verdadera la única satisfacción porque la obra misionera no se hace por el glamour del viaje algunos quieren ir a los viajes misioneros y toca decirles que no porque no vienen a culto entre semana que van a ir por allá a hacer obra misionera o sea si uno le permite a esa persona que está equivocada en su intento que viene cada ocho días o cada quince días ir a un viaje misionero que serán los frutos que va a dejar por allá igual otra cantidad de domingueros como él entonces no nos sirve no funciona no funciona ¿cierto que no funciona? no funciona no funciona no funciona no funciona no funciona y no funciona pero esto esto es diferente usted ve aquí la única satisfacción de este hombre no era el glamour de subirse a un avión en aquel tiempo no había aviones pero le voy a decir una cosa más en este tiempo también los hay y no siempre viajar en avión es un glamour a este a este a este su servidor le toca viajar en avión a cada rato por razón de de la velocidad que se está haciendo el trabajo ahora último y yo le voy a decir una cosa no siempre es un glamour viajar en avión a veces el día está despejado pero los aires están como como si la carretera estuviera llena de huecos y a veces aquellos aviones se sacuden que los amados misioneros se agarran un poquito de la silla y dice Dios mío guarda hace como unas dos semanas todas las carreteras del país estaban sin pavimentar por el aire y aquellos animales estremecían allá arriba y uno oye a uno que otro como si sangre de Cristo Padre del Estial algunos hasta ahí dicen al aterrizar uy mañana no quiero viajar en avión porque no todo es el glamour que la gente piensa usted no tiene el derecho a escoger cuando está haciendo la obra cuando le tocó viajar como le ha tocado a cualquiera y como le tocó aquí al apóstol Pablo no había derecho a escoger pero le voy a decir que ese viaje misionero fue muy extraño se lo voy a comenzar a leer este viaje misionero lo quiere leer desde el comienzo cuantos quieren leer ese viaje misionero desde el comienzo pues entonces abra conmigo en Romanos capítulo 1 abra su Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a leer este viaje misionero desde el comienzo verso 9 porque testigo porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros mire la oración mire la oración yo ruego que al fin yo tenga un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces he sido estorbado muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero muchas veces he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles verso 15 así que cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma ahí ahí comenzó el viaje misionero este viaje misionero comenzó hace años como comenzó con oración señor dios mío te pido ahí lo dice como era la oración que yo pueda tener un viaje próspero para llegar a Roma señor porque yo quiero llegar a anunciarle a mis hermanos y a los que ya son convertidos y a los que no el mensaje de la salvación y esa oración y esa oración ese clamor dice muchas veces fue a la aerolínea y no había tiquetes para ir dice muchas veces o no dice muchas veces si lo leyó que dice muchas veces más de una vez entró por el internet a hacer la reserva y se le cayó la reserva y no pudo volar estoy poniendo esto en el tiempo moderno estoy parafraseando muchas veces se acercó al aeropuerto y le dijeron que pena señor estaba vendido sobre vendido el vuelo y usted no cabe ahora en el vuelo de hoy pero el dice yo sigo orando que al fin un día yo tenga un próspero viaje ah bueno llegó el día de tener un próspero viaje y aquí lo ve usted en el próspero viaje ah como dice aquí cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adramilena que iba a tocar los puertos de Asia zarpamos mire que el próspero viaje se cumplió como dice aquí y cuando llegó el momento le entregaron a Pablo y algunos entregaron a Pablo y algunos compañeros que estaban con él y a unos presos se los entregaron a un centurión quien era un centurión un jefe de soldados de los romanos inició inició su próspero viaje preso que extraño viaje misionero cierto lo que uno nunca se imagina en todo esto de la obra misionera es el precio que hay que pagar ¿está usted aquí conmigo? ¿alguno no queremos pagar el precio más barato? ¿usted sabe cuál es el precio más barato? el de someternos a Dios el de ser fieles en todas las cosas al Señor aún en nuestra forma de vestir de vivir algunos no quieren pagar ni siquiera ese precio algunos hombres hoy andan igualitos a los egipcios depilados y todos los hombres los hombres depilados como un egipcio después no los egipcios de ahora sino los egipcios de la época de Faraón después se ponen los hombres y terminan en las noticias que pasaban ahí alguna gente y yo estoy hablando de hombres en las iglesias no están dispuestos a pagar el precio más barato que es ese ¿cuál? someterse en algo que la mayoría de la gente nunca le pone problemas aunque usted no me crea hoy porque usted llega a la gente y la gente quiere sus trabajos y se someten a lo que le diga el que dice yo quiero ser policía lo mandan allá a estudiar primero hace los exámenes lo mandan a estudiar va lo reciben y le entregan un pantalón verde y una camisa verde un cinturón negro ancho y unas botas negras le entregan una gorra y al que es hombre le dice ponga la cabeza no tiene derecho a escoger peluquero le dice ponga la cabeza ya lo arreglaron póngase la gorrita ya está bien ahora si parece un policía y le dan como parte de su equipaje un pedacito de madera le dan no se que más cosas todo lo que necesite y le dice aquí se me hace el favor y se aparece todos los días aquí vestido de verde y usted lo ve sagradamente todos los días de la vida vestido con el mismo pantalón la misma camisa y nunca pelea por el peinado nunca nunca siempre usted lo ve igualito como dijo alguien parece una foto exactamente parece una foto usted ve al que quiere ser piloto de avión ser piloto de avión para algunos para algunos es un lujo no uy es piloto de avión mírelo como usted lo desee ver le requiere lo mismo usted ve un piloto de avión y es la misma foto todos los sagrados días del año camisa blanca una corbatica una chaquetica negra unas tres cositas que le ponen en la manga aquí una cosita aquí que dice el nombre y dice si es el capitán o si es el el que ayuda le llaman copiloto los zapatos son negros la maletica siempre es negra usted no ve un piloto con maleta roja si usted llega a ver un piloto con maleta roja por favor tómele una foto y me la manda porque yo siempre llevo una maleta negra y no me diga que no o no y la gente es lo más normal si usted le gusta claro usted es el capitán fulano es orgulloso de ser capitán fulano es que son las cosas más tontas de la vida por las que algunos cristianos así se la pasan haciendo bobadas y tosterías y como si fuera un chino chiquito poniendo el problema a la vida por cosas tontas como que lo que me voy a decir el señor le dice yo digo no si el señor dijera después que convierta a Cristo tenía que andar vestido de blanco y con las mangas largas y todo y no se que pues yo todos los días andaba vestido de blanco y que el señor no dice que tiene que ser un vestido de blanco y nada por eso nos vestimos con los colores que más nos gustan pues el señor dice que la mujer se vista decente pues que se vista decente ¿cuál es el problema? si el señor dice que el hombre tengo una apariencia de hombre bien peluqueado bien ¿cuál es el problema? eso es el precio más barato eso no tiene nada que ver si a mí me dicen que todavía para ser pastor todos los días tiene que vestir con esta misma corbata mándeme a comprar las que sea que yo me las pongo siempre gloria a Dios para ser pastor y así pues ya me lo pondría así todos los días ¿cuál es el problema? eso es los precios más baratos mucha gente no quiere pagar el precio más barato el más barato ¿qué es eso? cosas como de que yo me someta por ejemplo que los hijos se sometan a los padres es lo más normal hay hijos que dicen que no cuando tienen 14 años le dicen al papá y es que dicen y bueno para controlarlo hay que llamar al caeda pero vaya usted a los 18 años pasa un camión por ahí de pronto se bajan unos soldados ponen los fusiles así y le dice párese ahí recueste contra la pared y le dice suba hacia el camión le toca subirse y allá le dice ponga la cabeza allá le arregla y allá le dicen de aquí no sale no puede salir aquí entra ahí le toca entrar y todo lo que le digan a correr le toca correr al piso al piso siempre se va a someter ayer venía en el vehículo guiando ya estaba por llegar a la iglesia ya estaba por acá en esta carrera y de pronto yo tuve que detenerme ahí había un semáforo al lado había un carro de la policía unos señores agentes de la policía y había un señor en una motocicleta y un señor en un vehículo y yo alcanzo a ir ahí quedé exacto cuando el semáforo puso en rojo yo quedé al lado y yo alcanzo a ir cuando el señor agente de la policía le dice yo supongo que era al joven de la motocicleta dice vea usted lo mejor que puede hacer aquí es someterse así haga lo que yo le digo si no quiere tener problemas y el otro le está diciendo que sí se da cuenta que así es la vida son los precios más baratos eso es lo más barato que hay por ejemplo que los hijos se sometan a los padres eso es lo más barato los hijos de hoy se la pasan de rebeldes y de todo porque también tenemos una cantidad de papás que no saben que es eso mamás que lo único que saben es dar a luz bueno saben lo que significa ser madre criar unos hijos con responsabilidad enseñarlos para que no sufran en la vida porque si uno les enseña obediencia ellos son los beneficiados ellos son los que no van a sufrir usted ve que los niños de dos años hoy día mandan no a la mamá en la casa y si están reunidos los abuelitos mandan a los abuelitos a los papás a todo el mundo un niño de dos años y yo he visto a los niños de dos años que el papá o la mamá o quien sea los tiene cargados y el niño saca la mano le da por la cara la voltea y todo el mundo aplaude ¡brao! mañana esos son los líderes de un paro como el de ahora por aquí no pasa nadie y no puede pasar nadie porque si no sacan una piedra una granada una cosa lo que sea entonces usted nota las cosas más sencillas se supone que los hijos obedezcan a los padres digo se supone así no digan amén así usted no diga amén se supone que los hijos le obedezcan a los padres a ver que están enojados no quieren decir amén se supone que los hijos le obedezcan a los padres y se lo digo usted también se supone que los hijos si estoy hablando hijos e hijas le obedezcan a los padres digo se supone que los hijos le obedezcan a los padres y por este lado también se supone que los hijos le obedezcan a los padres y por allá también se supone que los hijos obedezcan a sus padres se supone pues si los padres saben ocupar su lugar de padre le van a enseñar a los hijos que hay que obedecer pero usted lo nota eso desde la iglesia y las iglesias son los sitios más sanos que hay porque aquí se predica la palabra de Dios lo que se dice son palabras de glorificar al Señor gloria a Dios aleluya amén osana en las alturas y en las iglesias si usted ve que es difícil digo como será en la calle porque que termine usted el culto y pase usted al patio allá donde esté la cafetería y vea usted esos niños y los papás voltean la cara ven que el niño se va a prender pone una escalera se va a agarrar de los cables de la luz de 220 voltios y el ujir ay cuidado niño que se baje más rápido se sube ¿quién será el papá? el papá al pie de la escalera esperando que el chino caiga carbonizado es así o no es así en la iglesia a veces uno tiene problemas en las iglesias y en la iglesia son los sitios más sanos porque aquí se predica la palabra de Dios y como dice el coro aquí se ayuna aquí se ora y se alaba a Dios a toda hora eso es aquí es así digo que aquí es así aquí la gente ora y ayuna y aquí la gente alaba a Dios yo no sé si usted es parte de la gente que alaba a Dios pero yo soy parte de la gente que alaba a Dios yo soy parte de la gente que viene a orar a la casa de Dios y aquí hay dificultad para controlar a los muchachos eso es cuando estamos hablando de los pequeños ¿ustedes se imaginan cuando esos niños crecen a nueve años a diez años lo más grave es que si un ujier trata de corregir a un niño ahí si tiene papá porque mientras está haciendo desorden el niño no tiene papá mientras está por allá haciendo desastres el niño no tiene papá pero cuando a un ujier por orden del pastor porque el pastor le toca decir hermano pongan orden si un ujier por orden del pastor le toca corregir a un niño decirle a ver niño que está haciendo ahí si tiene papá ¿quién es que me está gritando el niño? mi niño grito tranquilo mijito yo lo voy a acabar de hacer un criminal a usted yo no se preocupe nadie me lo va a corregir yo lo voy a dejar para que usted llegue a hacer lo peor de esta vida yo lo voy a visitar a la cárcel cuando usted llegue allá no se preocupe porque eso es lo que le está diciendo la Biblia dice el padre que ama a su hijo desde temprano no lo corrige pero dice la Biblia al niño consentido ¿qué pasa? ¿será vergüenza de quién? la primera que va a quedar mal es la mamá no sé por qué pero a los hijos se les da por ahí primero que hace quedar mal es a la mamá claro que algunas mamás no dejan que la hagan quedar mal por ejemplo yo conozco mamás Dios las bendiga están hechas de buen material no dejan a los niños consentidos no, 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 no ah, que consentidito sí, mi hijito venga le damos vida le damos comida le damos hasta un pico le decimos mi amor y todo y cuando porte mal también le damos cuete y lo mantiene en línea es una bendición Dios bendiga a esas madres que han propuesto delante de Dios criar unos hijos que las hagan quedar bien en el futuro y que más bien cuando ellas estén ancianas esos hijos les provean a esas madres algún tipo de protección porque el papá como se casó 15 o 20 años mayor hace rato que se fue para el cielo no queda si no los hijos ¿cierto? y entonces esa madre que sabe hacerlo como Dios dice en su palabra esos hijos le brindará una protección cuando esa madre esté anciana pero los otros perdón, los otros hijos me equivoqué pensé que estaba hablando de biología entonces los otros hijos esos los que no los criaron bien entonces se muere el papá porque ya tenía que morir primero que la anciana la señora y cuando el papá se muere y el muchacho ya cuenta que va a morir el papá enseguida el muchacho va ahí el primer favor que le hace la mamá es hipotecarle la casa a las escondidas es el primero eso por no ser malo mamá yo necesito un Mercedes Benz del año y entonces como la mamá le dijo uy no mijo quite de ahí como se le ocurre no uy no más no vaya usted a creer ahora mire lo único que me dejó su papá esa casita para yo ahí está bien mamá y saca las escrituras y un bala escondida hipoteca la casa de la abuela y compra su Mercedes Benz después que lo estrella entonces le vende la casa o no eso es lo que sucede a menudo en nuestros días de la historia particular eso es lo más normal uno de pastor lo más que tiene que oír son historias tristes por eso yo le digo siempre a los padres amen a sus hijos hermanos de verdad enséñenlos no solamente les digan hay gente que no sirve sino para hablar pasan como los políticos no son sino promesas dicen en las historias risibles humorísticas y tal vez despectivas para referirse a los políticos que había un político que llegó al pueblo y señores y no se preocupen y aquí le voy a hacer un puente y se levantó y uno dijo no disculpe doctores que no tenemos río no se preocupen también les hago el río uno ya sabe es refiriéndose a todas las mentiras y lamentablemente algunos padres no somos sino puras promesas con los hijos que yo lo quiero que yo lo amo pero no lo ayuda no lo corrige un niño necesita mucho a su papá a su mamá y cuando llega a la edad de adolescente el niño la niña va a ser un pulso con sus padres hasta cuando va a ser pulso hasta que se vaya de la casa es que llegó ya cruzó la línea de los 11 o 12 añitos el muchacho usted sabe lo que es hacer un pulso cuando el uno se sienta de un lado allá de la mesa el otro de acá y se toman por la mano y a ver quién es más fuerte y quién deja caer el brazo todo muchacho hace pulso con los padres todo muchacho y muchacha o no hasta cuándo va a ser un pulso su hijo con usted hasta el día que se vaya de la casa a ver quién manda aquí y piden celular no cualquiera no me vaya a comprar eso de blackberry papá que hoy ya pasó de moda yo necesito uno de la última tecnología para que por lo menos cuando me maten sepa que me morí por algo que valía la pena entonces quieren un cierto como es que la tecnología cuatro que cuatro es ah así saben cuatro es si el papá llega a comprar un celular medio así y el hijo tenía uno de esos baraticos pero en un momentico un cambiazo le van a sacar a usted el celular de alta tecnología ellos se van a le van a poner en su ejecutivo aquel cosito que usted ha comprado los hijos quieren exigen celular exigen tablet o no exigen tablet y que la exigen con plan de datos y que usted lo pague porque usted es papá o no si en internet de alta velocidad que papá que es nosotros con internet de dos que es que es la velocidad de cuánto es de dos que gigas megas kilotonina gigas megas es que si saben entonces le piden no papá que es eso nosotros con internet de dos megas y ya mi vecino tiene de 15 megas por la televisión vi uno que de 20 megas no papá como así eso va a ser una y las hijas piden que papá que me compre un zapato pero mi hija ya ahí tiene si pero tengo solamente 5 pares papá mire que Julana de tal tiene como 20 además está muy bajito son solamente de 8 centímetros yo quiero esos de 12 los hijos van a hacer un pulso con los padres toda la vida hasta cuando hasta que se vayan de la casa siempre en algo le va a llevar la contraria aunque sea en hacer un mandado tonto la mamá le dice al hijo mi amor me hace el favor y va a la tienda en la esquina compra unos unos huevos quiero hacerle unos huevos revueltos yo si quiero que me haga los huevos revueltos pero vaya y los compra usted yo estoy muy ocupado yo soy un estudiante muy excelente para ponerme a comprar huevos allá en la esquina además que vergüenza que me vean los vecinos llevando una bolsita con una bolsita ellos van a hacer ese pulso o no o estoy mintiendo son los padres los que tienen que saber qué tipo de hijos quieren criar para el futuro yo le aconsejo que críe buenos hijos críe buenos hijos porque la generación de padres moderna están más flojos que la generación mía vea yo a los 54 años todavía toda la semana vengo derechito paso derecho de los aviones llevo al culto así no alcance a predicar la generación de padres de ahora está más floja así que usted va a volver viejo antes que yo si no cría unos buenos hijos usted que está recién comenzando no cría unos buenos hijos cuando usted tenga 50 lo mejor ya use bordón o sea bastón y necesitará quien lo ayude a cruzar el semáforo críe buenos hijos para que lo ayuden a cruzar para que no lo empujen debajo del carro porque con esos hijitos que están criando algunos uno ve que las ganas no le faltan esos mugrosos y como el papá y la mamá apenas se ríen ay mi niño tan gracioso ay yo me iba a empujar debajo de ese camión ay tan gracioso el niño usted ve los niños tirando patadas en la casa al papá y a la mamá y todo eso seguro cuando usted tenga 50 años que vaya a cruzar el semáforo pronto no lo tire debajo del camión pero cuantos quieren hijos de verdad decentes hijos de Dios levante la mano que quieren hijos de Dios no se los entregue a la televisión y a la tecnología hermano uy padre celestial esos pobres niños con 10 años de edad usan unas gafas con necesidad de esas lentes tan potentes porque los criaron a punta de televisor hermano solo televisor computador si hay que darle a los niños la oportunidad pero no lo dejen que de vez en cuando salgan a trotar usted mismo el sábado por la mañana por la tarde a la hora que tú usted mismo póngase los zapatos viejitos póngase una ropita que le quede como coma y saque muchachos de allá a ver mijo vamos a ver un, dos, tres soldados adelante corra póngalo a correr que sude un poquito que estire los huesos se le va a quedar enano mugroso anémico enano de todo porque usted no saquelo algún día llévelo al parque no, no se desencartan del niño con un compran el televisor el computador al lado al lado una tablet más allá dos celulares tal y eso ya está quedando ciego ciego y malcriado toca que lo saque de vez en cuando por ejemplo mañana por la mañana ay que bendición yo estaría aquí temprano si yo encuentro siquiera unos diez hermanos y me traigan unos diez muchachos de los que no tengan clase por la mañana ay que dicha hermano no hay que sacar sino una volquetadita de tierra allá abajo algunos dicen ay no pero es que el pastor no lo puede ver a uno tranquilo y contento pero ya le está usando ay hijo si supieran lo que vale tener a alguien que lo ame a uno así alguien que lo enseñe a vivir porque eso es enseñarle a uno a vivir amén hermano es enseñarle a uno a vivir cuando yo me casé tenía veintiún años el señor el señor me ayudó hasta el sol de hoy nunca he vivido en la casa de mis suegros nunca he vivido en la casa de mis padres que lo enseñaron a uno a vivir si me entiende hermano a tener vida ser responsable a que tenía que sí lógico no será fácil para un muchacho de veintiún años recién casado luchando por salir adelante y al rato como que como dijo alguien se ahoga pero sale porque lo enseñaron a vivir pero si no enseña uno a sus hijos a vivir y usted estimado padre no crea que uno le odie a sus hijos uno los ama si se los llama aquí a trabajar a que vengan aquí a que saquen solo una volquetada de tierra hermano nosotros el lunes anterior sacamos casi tres volquetadas de tierra entre uno hermano que estábamos y soquean los unos damnificados los unos por ahí andan hermanos se les rompe aquí desgarre murculares lo que sea pero aprende uno a vivir que la vida no es fácil que la vida a veces a los golpes yo todavía llevo en mis marcas o mi cuerpo las marcas de muchas cosas que he hecho para el señor y todavía me arden dedos y me jala por aquí por allá pero que dichas que esto de esto se trata también hermano voy a entregar por allá en una mesadora rascándose el ombligo rascándose el ombligo rascándose el ombligo no enseña a sus hijos a vivir tráigamelos aquí y se los educamos mañana tres o cuatro horitas y se les caen bien ellos que quieren ser charles atlas y se pasan allá con unas pesas y mirando por la ventana a ver si la muchacha al frente los está mirando no tráigamelos aquí aquí es mejor entregamos una carreta ponemos unas cuatro palas ahí llenamos la carreta la ponemos a subir una una rampa con inclinación de ¿cuántos grados tienen esos 15? 18 18 grados porcentaje inclinación es muy alto ahí se hernia ahí saca los ojos se le van a salir pero ahí usted verá ahí usted adquiere un buen hijo ahí si usted los quiere traer bien si no los quiere traer no se preocupe yo ya estoy criado y con los que vienen yo siempre he trabajado yo no estoy diciendo tanto porque me traiga su hijo o por economizar mano de obra aunque la verdad es que toda la mano de obra la economizamos todos porque esto no es mío esto es de la obra del señor empujar la carretica todo eso pero yo no estoy diciendo tanto por eso estoy diciendo porque enseñe a sus hijos enseñe a sus hijos y cuando los traiga a la iglesia no los suelte porque los papás siempre sientan en una silla y los hijos para en otra y se buscan los tres o cuatro que están más alegres más contentos se sientan todos mirando a la persona como a la calle y usted mira a los papás todos consagrados si consagre pero tenga el mugroso ahí al lado suyo enseña a esos hijos a tener como un yo no sé por qué hermano pero los hijos siempre van a tener la tendencia de abrirse de los padres apenas llegan a la adolescencia y hay papás que los sueltan los hijos tienen esa tendencia o no cuando ya llegan mientras están pequeños siempre quieren andar con el papá porque sabe que el papá les gasta el helado y todas las cuestiones cuando llegan a los 11 o 12 años que ya el papá les comienza zarpa el recreo ya ellos guardan la plata y no quieren estar más con el papá ni con la mamá ni en la iglesia siéntelos a su lado hágalos sentir en familia cuando vayan a almorzar almuercen juntos hasta donde sea posible no el uno frente al computador el otro frente al televisor y el otro con una tablet en la mano y ese es el almuerzo de la casa no tienen comunión no, 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 no hay o sea como una distancia tan grande bueno yo no sabía que este mensaje misionero era para los papás pero cuánto le dan gracias a Dios por todos estos mensajes levante la mano que dan gracias a Dios por todos estos mensajes porque es para el bien de cada cual yo también tengo hijos gracias a Dios pues ya están criados pero yo sigo teniendo hijos ellos serán hijos vamos hasta que se mueran y yo seré papá hasta que me muera de alguna manera usted sigue siendo padre y los hijos siguen siendo hijos amén entonces cuántos piden al Señor que sí que nos ayude que amén levante la mano los que dicen sí Señor ayúdame cuántos tienen hijos y usted quiere que Dios le ayude con sus hijos no le estoy diciendo como algunos creen que cuando yo estoy hablando yo estoy algunos tienen una imaginación así yo no sé por qué la gente que lo estoy mandando que en la casa que lleve un lazo que los amarre que los cuelgue como en la de los brazos de una viga no yo nunca le he dicho eso le estoy diciendo enseña a sus hijos es que enseñar es muy diferente a solamente darles palo cuando necesitan ya por pura necesidad ya pero en última pues los hijos cuando usted los enseña usted no necesita andar detrás de ellos con un con un garrote no hermano los hijos cuando usted les enseña bien por ahí cada año que ganen un garrotazo cada tres años no no es que algunos de nosotros creemos que la solución es darles palo 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 no porque un hijo que usted le dé solo palo 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 les suceden dos cosas primero se curte eso es como el que come ají hermano cuando usted es bueno para comer ají sino que lo digan los hermanos peruanos usted es bueno para comer ají el ají que nos hacen aquí parece de mentiras y hermano pero no le echan ají esto es lo que si le echamos no, no le echaron no sabe porque entre más más necesidad tiene de ponerle porque resulta que el ají va matando las papilas del gusto ¿usted no sabía eso? el ají va matando las papilas del gusto y por eso usted necesita cuando ya aprendió a comer ají necesita ají para medio sentirlo y cuando usted a los hijos le da demasiado palo todos los días palo y palo y palo después usted tiene que ya herirlo matarlo porque ya no le asienta no, no puede ser así tiene que ser una educación muy mesurada no estoy diciendo que no hay que darle algún día habrá que hacer una corrección física pero eso tiene que estar acompañado de muchas cosas mate la firmeza de su carácter que de otra cosa porque hay papás que el hijo viene y le dice papá que me quiero ir que una empijamada no ay papá pero una empijamada que no canse o le doy fuete papá pero si le estoy diciendo que le voy a dar fuete pero papá se lo dije no aquí no haya pijamada se acabó se va llorando ya me dio fuete pero déjeme ir y siempre le ganan de mano por los sentimientos está bien vaya pero no se demore me viene por lo menos a las dos de la mañana si es así o no es así las lágrimas del hijo convencen a los padres es más no es tanto el garrote es el carácter suyo cuando usted le dijo a un hijo que no no por qué como un día vino un pastor aquí y nos enseñó pero dígame por qué porque yo soy su papá ah pero yo exijo una explicación no por qué no me ha dado una explicación porque yo soy su papá porque así va a ser en la calle cuando un representante de la autoridad lo detenga a usted y le dice alto ahí usted no se atreva a pedirle una explicación alto ahí hay que hacer alto estábamos en Florens y me dio risa porque veníamos con el hermano Fiver él estaba atendiendo allá unos negocios y entonces salimos al desayuno y como salimos a desayunar y ambos somos extranjeros en la tierra porque él no la conoce bien y yo menos estábamos buscando un restaurante y nos fuimos por una carretera pero estamos en paro esa cosa de que la gente está en sus alaracas y tal y no encontramos el dichoso restaurante y vaya a la carretera y acá tranquilo que entre más hambre tengamos más nos rinde al desayuno y dele y dele hasta que al fin vimos un restaurante acá que quedaba más acá y más allá había un puesto de policía paramos a preguntar aquí y a mí me dio ¿por qué no vamos hasta el puesto de policía? preguntamos a los policías pero está bien preguntemos aquí no por aquí no conocemos nos devolvemos nos devolvemos yo me puse a reír me le dije vale cuente cuántos minutos hay entre que nosotros vayamos y nos alcance una patrulla de la policía yo le digo verdad le digo si cuente y al ratito y vamos despacio conversando señores a la orilla lo que le dije ahora ¿explicaciones? no mucho gusto señor por favor pasen los documentos y se va bajando una gente acá y el otro allá ¿por qué no se están huyendo? ¿por qué se devolvieron? ahí me dio risa ¿por qué ríe el caballero? dije porque se lo dije aquí a mi compañero ya verá que ahora vienen los señores a gente le vamos a hacer gastar gasolina hombre no hay que pedirle explicaciones hay que cumplir a ellos nos vieron tan amables ¿usted qué hace? ¿usted qué hace? ya les dijimos y tal no pasó nada ya miraron y bueno está bien señores váyanse como esto está tan así y yo veo que ustedes se nos devuelven digo sí yo les entiendo señora gente usted tiene toda la razón aquí todo el mundo anda nervioso por lo que llevamos es hambre pero usted no puede usted puede usted puede hacer una como ser amable y decir alguna cosa que le parezca chiste pero usted no puede pedir una explicación y le dijeron deténgase y deténgase ¿por qué? se le estoy diciendo que se detenga no me ve el uniforme igual es lo que tiene que hacer usted con los hijos alto ahí ¿por qué? porque hoy es su papá gloria al nombre del Señor bueno volvamos a la obra misionera ¿les parece bien? resulta que el hombre de Dios aquí aleluya ya llegamos a la obra misionera el hombre de Dios aquí ha orado ha aclamado ha intercedido ha pedido al Señor un próspero viaje para ir a Roma y al fin de muchos años encuentra el pasaje gratis cuando fue por su propia cuenta la aerolínea los pasajes estaban sobrevendidos pero ahora encuentra el pasaje gratis súbase este es el barco pongan las manitos que en este barco los que van a entrar van encadenados ¿los hubieron encadenado? ya usted sabe el capítulo 27 narra que hay una tempestad y que tantos días que no salía el sol que ya se iban a morir en el verso 39 que leímos ya es el final de esa partecita del viaje de esa partecita no del viaje sino de esa partecita del viaje cuando ya la tempestad era tan grande el barco estaba en peligro de hundirse se chocaron o sea encallaron para que me entiendan o sea el barco se metió allá contra unas rocas contra una playa y la violencia del mar rompía el barco en pedazos los soldados romanos que iban ahí iban a hacer lo que normalmente se hacía en esos casos era ley que había que hacer matar a los presos si yo y no eso es contra los derechos fundamentales descritos invoque los que quieran pero esa era la forma ¿por qué? porque los soldados que enviaban con un preso en esa época y en esa cultura respondía por el preso con su vida por eso el carcelero de Filipo se iba a matar cuando creyó que los presos habían huido de la cárcel ¿por qué se iba a matar? porque él sabía todos los que les encomendaban un preso fuera un soldado un carcelero respondía por el preso con su vida y ellos se dieron cuenta esto se está desbaratando el barco esta gente salen se van a se nos vuelan se nos escapan hay que ajusticiarlo y la Biblia dice que ellos los iban a matar pero el centurión gloria a Dios que en la obra misionera hay de todo esa es la aventura que no le gusta a los que venían al comienzo que yo les dije con las botas así amarradas y que ya iban a cruzar el río en la selva esta es la otra aventura esta es la de verdad aquella es el idealismo esta es la genuina el centurión les impidió porque quería salvar a Pablo y ordenó que los que pudieran nadar fueran los primeros en lanzarse al agua y los que no pudieran nadar agarraran una tabla cualquier cosa que vieran y se tiraran de todas maneras porque se iban a ahogar ahí entonces los que pudieron se lanzaron a nadar yo supongo que Pablo sabía nadar no sé les tuvieron que quitar las cadenas de las manos supongo pero si no sabía nadar él usó una tabla porque aquí dice que los que no pudieran nadar que se lanzaran en una tabla en alguna cosa y se lanzaron y dice así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra es raro ver como algunos viajes misioneros toman un perfil tan diferente del que uno se había esperado al comienzo uno piensa que es que esto está exento de accidentes exento de enfermedades exento de una cosa y de otra cuando terminamos la conferencia misionera aquí unas personas me dijeron allá afuera pastor y si y si hay un próximo viaje misionero misionero este usted no organiza un viaje misionero así con los miembros yo digo no ay pastor ya que usted le niega si se la niego así cortate ¿por qué? porque toca porque si pero pastor no hermanos no llevo a nadie que no sea miembro de esta iglesia pero ahora que ya se lo estoy diciendo yo le voy a decir ¿por qué? ¿quién me garantiza a mí que los que van regresan? ay pastor entonces yo no voy al próximo pues no vaya pero eso es la verdad ¿quién me garantiza a mí que los que van regresan? ¿alguno de ustedes me garantiza que todos los que vayan a un viaje misionero regresan? el señor dice en su palabra id por todo el mundo y predica el evangelio no dijo si van a regresar él jamás prometió vaya que regresan todos porque la mayoría de los apóstoles no regresaron a Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo porque él dijo no soy digno de morir como mi maestro a Tomás lo alancearon lo atravesaron con una lanza en la ciudad de Chennai en la India yo estaba en el lugar donde está como reliquia yo no sé si fue ahí o no pero ellos dicen que fue ahí no me importa pero en todo caso por ahí cerquita lo mataron cada uno que fue por el camino fue dejando la historia de un misionero que aparte de predicar con amor entregó su vida por el señor y es usted mejor que el apóstol Pedro para garantizarme que no que usted si regresa en Terititico se dice y pastor con esos mensajes suyos quien va a la obra misionera van los genuinos los que no son se tienen que quedar porque hay quienes no aguantan el cambio de comida que es lo menos ay yo por allá ay Dios mío que sufrimiento nos cambiaron la comida hermano mientras haya comida hermano el cuerpo lo único que quiere es que le den comida que pasa es que algunos son de esos criados así en la casa esa que les dije la mamá adelanta por la mañana ay Juanito usted como quiere los huevitos hoy revueltos los quiere con tomate y cebolla les echo jamón con queso los quiere fritos los quiere hervidos como los quiere cuantos quieren y lógico usted es padre usted tiene su derecho pero ese famoso misionerito no es capaz de ir ni a la esquina capaz de ir ni a la esquina pero una vida misionera ahí está ahí está esta historia un hombre que ora y ora y ora para poder ir a Roma y ahora que va para Roma va de las maneras que menos se lo imaginó que se iba él a imaginar que tanto pedir por Roma y Señor lléveme a Roma y Padre Celestial que yo te pido y Dios mío que Roma para tu gloria que el que se iba a imaginar cuando estaba orando que iba a llegar a Roma en medio de accidentes de naufragios y preso pero fue que es lo importante gloria al nombre del Señor fue lo que importa es que el Señor le concedió la petición de su corazón y fue a Roma y predicó en Roma pero mire el viaje mire el viaje una tempestad ninguno de nosotros ninguno de los que estamos aquí ha experimentado una tempestad de esas como 15 días esa gente en el mar que ya sentían morirse tan grave era la situación que llevaban días y días en ayuno y nadie los había convocado era que ninguno le provocaba comer porque todos los días a toda hora sentían un frito aquí que dicen que uno lo siente desde aquí así que le baja así un frito y dicen que es el de la muerte ese día por eso es que en las cárceles donde tienen a los sentenciados hay países donde hay pena de muerte y a los sentenciados a morir el día que van a morir esa gente es como un insulto le dicen pida lo que quiera de comer y lo que pida se lo traen pero dígame el día que amaneció la persona que sabe dentro de poquito ya llegan por mí dígame que ganas de comer tiene que le gustaría comer a usted en ese momento esto nadie les estaba diciendo nadie le había dicho que se iban a morir y nadie quería comer estaban en ayuno porque estaban en ayuno eran inconversos muchos de ellos porque estaban en ayuno porque ellos sentían que ya les llegaba la hora que se iba a romper el barco que ellos iban a naufragar que se iban a ahogar se imaginaban lo peor se acordaban de la familia de todo hermano la obra misionera está llena de muchos detalles que uno no se puede imaginar amén hermanos está llena de muchos detalles gracias a Dios que el Señor ha sido tan misericordioso que hasta ahora todos los que hemos ido hemos vuelto pero yo nunca puedo garantizar de que todos los que van vuelven así que por eso yo se lo digo de una manera muy firme usted me dirá ay pastor yo pensaba que nos iba a inspirar a la obra misionera nunca habrá mejor manera de que alguien haga las cosas bien que cuando sabe lo que va a hacer si usted quiere ser un buen misionero es necesario que conozca esto si no no se meta estoy diciendo si no no se meta esto no es una aventura esto no es un deporte esto no es un glamour esto es salir a llevar el mensaje de salvación a las almas que no conocen a Cristo Jesús y eso significa una batalla contra el diablo significa una batalla contra el infierno significa una batalla contra los poderes del mal amén hermanos significa enfrentarse a todas las cosas que toque gloria al nombre del Señor un extraño viaje misionero y a eso cuando yo le puse ese título es para explicarle a usted que cuando usted y yo nos decidamos a que queremos ser útiles en la obra del Señor tenemos que estar dispuestos a todas las sorpresas que se van a atravesar en el camino habrán sorpresas al hacer la obra misionera si a usted no le gustan las sorpresas no vaya usted no está llamado para eso no se inscriba no se sienta tan envidioso pero si quiere ir aprendiendo vaya aprendiendo y haga la obra del Señor desde aquí ahora y ya el Señor le irá diciendo el resto por el camino amén hermanos la obra en todo caso es urgente el tiempo se acaba le digo a todos los hermanos ponga su empeño en alcanzar a otros en alcanzar a otros para Cristo si alguno Dios le inspira a hacer este tipo de labor no solamente aquí sino por allá cuando salga vaya así sepa que de pronto no regrese de todas maneras el día que el Señor lo llame se va desde donde esté o no el mundo de nuestros días nos invita a hacer esa reflexión tenemos un mundo malo una sociedad que está en el momento más crítico de su historia mírelo no más aquí en nuestro país mire toda esa cantidad de cosas paros peleas guerras guerrillas mire las noticias de Siria que eso no es solo Colombia en Colombia suave por allá son por miles con con bombas grandes con cosas mayores con gases venenosos para matar a la gente con todo lo que haya mire Egipto no vaya a creer que eso es acá no mire como está Venezuela eso es mundial mire todas las balaceras porque hay quienes se van a resguardar a Estados Unidos mire todas las balaceras allá allá no hay guerrillas allá eso es individual balaceras en el centro comercial balaceras en el teatro balaceras en la universidad balaceras en la escuela balaceras en la calle donde se le metió al diablo a alguien ahí arrancó la balacera así anda la vida de nuestros días y nosotros y nosotros somos los que llevamos el mensaje de la salvación en medio de ese mundo cruel nosotros vamos con una bandera en alto diciendo Jesucristo salva 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 Digo que Jesucristo salva En medio de todo el dolor de nuestros días Jesucristo salva Gloria al Señor Termino diciéndoles, estábamos allá en esa actividad Cuando salimos del aeropuerto estaban las primeras personas que dicen que son campesinos Yo no sé si será verdad o no Pero ahí estaban Afuera del aeropuerto, más allácito y más allácito Los hermanos me dijeron, ay hermanos, los que tenemos que viajar Les digo, los que tengan que viajar, viajen Hermano, ¿y entonces qué hacemos? Pues viajar Hermano, ¿y usted sí? Pues si no quieren no viajen, pues A veces la gente hay que hablarle un poquito así Y sí, los que decidieron viajar, viajaron Unos hermanos que nos conmovieron el corazón a todos Nos dijeron, salimos el primero de agosto De nuestra vereda a la orilla del río Amazonas Por allá llegando al fin del mundo Y llegamos aquí el 20 por la mañana 20 días viajando Por, no sé cómo le llaman a eso, bongo, canoa, llámelo como quiera Y a pie y en buses de los que le llaman mixtos, chivas, de todo lo que sea Pero allá llegaron Quedamos conmovidos nosotros Los padres se decían, la historia es bonita Pero hacía tiempos que yo no oía una historia De una persona y no era uno Era un grupo como de más de 30 Mujeres con niños Hombres Que venían navegando por ese río Amazonas y después no sé por cuáles más ríos Y por acá hasta que Hasta que llegaron Y atravesaron por donde estaba todo el mundo Y les abrieron paso Porque querían llegar Porque se trata De ir, de anunciar Nosotros llevamos un mensaje En medio de toda la tragedia de este mundo Llevamos un mensaje Y una bandera en alto Aleluya En medio de las tragedias de esta vida Llevamos una bandera en alto Levante las manos Que llevan la bandera en alto Levante las dos manos Que llevan la bandera en alto Aleluya Póngase de pie Y diga Señor Yo estoy dispuesto a seguir con esta bandera en alto Llevando este mensaje Aunque el viaje misionero parezca muy extraño Pero voy llevando este mensaje Voy anunciando esta palabra Voy diciéndole a la gente Que en Cristo Jesús hay vida eterna Que hay salvación Que hay paz Que hay consuelo Bendito sea el nombre del Señor Te damos gracias Padre Por el privilegio Aleluya Si alguien quiere venir al frente Porque sienta la necesidad de orar al frente Porque no estoy diciendo todos Estoy diciendo alguien A veces hay un solo alguien No importa que sea un solo alguien Yo no estoy diciendo todos Esto no es una rutina Eso es un Ese es un llamado De si hay un alguien Que siente una necesidad De venir a orar al frente Por eso Porque dice Señor Aunque los viajes misioneros sean extraños Aunque todo lo que han dicho hoy Sea tan extraño Yo soy ese alguien Yo quiero orar aquí al frente Yo estoy dispuesto a lo que me toque Estoy dispuesto a dejar por allá Hasta la vida si me toca Gracias por ver el video Gracias por ver el video